Este es un lugar donde sí puede decirse que un arquero se quedó helado, sin reacción, o que con mucho orgullo, son todos pechos fríos. ¿Cómo no lo van a hacer si el invierno se está yendo? Pero para esta pista de flores, en Nazca y Rivadavia, da igual. El deporte más frío de Buenos Aires, el hockey sobre hielo, se juega todo el año en un lugar que desde la calle pasa inadvertido, pero que adentro concentra cada fin de semana a más de 200 jugadores. El espíritu de aquellos viejos torneos de Jeva en la década del 70 vive acá. Estamos en Alpina Skate, la pista más grande de hockey sobre hielo y patinaje en Buenos Aires. Entrenan los equipos que pertenecen a la Federación Argentina de Hockey sobre Hielo, que juegan una liga metropolitana, torneo de apertura hasta marzo-julio, y de agosto a noviembre el torneo clausura. Lo que las leonas consiguieron fue que un palo de hockey se convirtiera en un paisaje cotidiano de Buenos Aires. Pero jugar al hockey sobre hielo, hablar de tejo y no de bocha, y tener compañeras y compañeros en el mismo equipo, es algo a lo que todavía no estamos acostumbrados. Siempre jugamos a la pelota y saltar del fútbol al hockey sobre hielo no me podían querer. Me gustó mucho más el ambiente del hockey, es mucho más rápido, es otro tipo de gente, me gusta mucho más. Hoy es jueves, día de entrenamiento, y este pibe de 19 años que prefiere el hockey sobre hielo por delante del fútbol practica con sus compañeros de ASEM. En un rato termina su turno y comenzará el de los chicos y las chicas de Huracán, el único club de fútbol que también juega al hockey sobre hielo. Es raro, nosotros al jugar en el club siempre se nos acercan a preguntar quizá a otros clubes, y tratamos de invitar siempre gente. Nos gustaría ver a San Lorenzo más que nada con un equipo de roller. Cada viernes y cada domingo en Buenos Aires hay fecha del torneo apertura o clausura, pero lo mejor de la temporada es en julio, en Ushuaia, en la única cancha con medidas reales de Argentina y del resto de Sudamérica. Ahí se juega la Copa del Fin del Mundo que comenzó en 2003 y se repite todos los años. Todos los años, desde el 2003, se viaja a Ushuaia. Antes se jugaba en una laguna congelada, ahora en el 2010 está la pista olímpica, que es la única en Sudamérica, y todos los julios viajamos a jugar contra el equipo de Ushuaia. Este año fue el primer evento internacional porque fue Chile, Brasil y jugadores de Canadá, Alemania. Y en búsqueda de jugar al verdadero hockey sobre hielo, donde las canchas reglamentarias son tres veces más grandes que la de Flores, varios jugadores se fueron este año a una clínica en Canadá. Tomamos una clínica con un entrenador profesional de allá, que duró seis días. Jugamos tres partidos, ganamos dos, en estadios olímpicos, con tribunas y como ese hockey de verdad. Es como pasar de fútbol 5, sería acá, y jugar en 11, jugar en la cancha de Boca. Parece ideal, chicos yéndose de viaje a conocer la meca a su deporte favorito. El problema fue que estos jugadores convertidos en aliens no pudieron llamarse argentinos. Hubo un conflicto con otra asociación y no pudimos jugar contra la selección de Marruecos. Es lo que nunca termina, el conflicto de unos pocos dirigentes que afecta a muchos deportistas. Es una crisis o un conflicto en relación a la estructura institucional deportiva que debiera existir en el país. El conflicto es que cuando no había ninguna entidad, surgió un club y el club ocupó el lugar de la federación. Entonces, si un club ocupa el lugar de una federación, los otros clubes que fueron surgiendo no tuvieron ningún espacio para participar. La federación es de muy reciente creación. Cuando nosotros fuimos a las autoridades del Comité Olímpico o de la Secretaría de Deportes a informar que existía una federación argentina de hockey sobre hielo, nos dijeron que no, que ya existía de antes una asociación argentina de hockey sobre hielo. Surge un conflicto y es un conflicto que quedó como trabado. No quisieron, digamos, alinearse con los otros clubes por debajo de la federación. Y a la espera de que la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico Argentino ofrezca una solución, los chicos de Huracán son el mejor ejemplo. Juegan en las dos ligas en conflicto la Federación Argentina de Hockey sobre Hielo, esta de Flores, y la Asociación Argentina de Hockey sobre Hielo y en línea, la de San Isidro. Jugamos en un rol en Perú Beach. Tenemos un equipo que está compitiendo todos los años y el de Hielo, que ahora mismo está entrenando, que lo que hacemos es sumar gente, invitamos gente que puedan probar para aprender un poco más del deporte en sí. La solución para ahora parece congelada, pero el calor de estos chicos nunca se va a derretir. ¡Gracias!